Estamos esperando al futuro candidato a la Alcaldía de Peña, aquí en Yaritagua, mi nombre es Antonio Zambrano, soy artista plástico, estoy en la movida del arte hace mucho tiempo y no se me ha tomado en cuenta hasta el día de hoy, el día en que William Rojas Graterol se ha encargado de brindarme todo el apoyo necesario. Estamos aquí, como verán, las personas esperando su llegada, pronto llegará para cambiar este municipio, para hacer de él el municipio de Oro. Todos cuentan con William Rojas, yo cuento con William Rojas, tú también. Primeramente darle las gracias a Dios, a Dios de El Tago, con la gran sorpresa que nos está dando el servicio de la Prueba Justicia, de darle la libertad plena a nuestros camaradas y amigos, el próximo alcalde de El Tago, William Rojas. En este momento nos encontramos haciendo distintos redes en la Avenida Padre Torres, específicamente frente a la Parmaza SAC, donde le estamos dando todo el apoyo contundente al camarada William Rojas. La otra semana esperándolo en el elevado y vamos a realizar una gran caravana en apoyo a nuestro candidato a la alcaldía del municipio de Peña, por el gran polo patriótico William Rojas. Bueno, estamos aquí, y bueno, cariáticamente, porque estamos a contarlo, la据ar el proyecto, la justicia, y por que no le damos el consejo a la justicia, porque vamos a dejarlo, esta semana que la gente ha comprado la squadra, la ciudad apoyando a todos los candidatos del municipio de Peña, por que no le damos el consejo a la buena. Por favor, porque si no le damos el camino, esto no lo sentimos, este es el momento, Y este es el año ganador para todos, yo a Carita Güey, yo quiero progreso, yo canto y así lo ha demostrado Willen Rojo, que es el trabajo que está iniciando, aquí es nuestro punto, y yo vamos a hablar siempre, en todo momento, hasta la próxima elección, y el nuevo gobierno que viene, Willen Rojo, para todos los que tienen fe. Chávez, nuestro eterno líder, nuestro eterno amigo, Chávez no se ha ido, Chávez seguirá contigo, ¿qué decimos todos? Uh-ah, 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 no se va, uh-ah, uh-ah, Chávez vivirá en el pueblo, uh-ah, 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 no se va, uh-ah, uh-ah. Muéstrale tus manos al cielo, Venezuela. Está en el niño que despierta en la mañana, que camina hacia la escuela, que ahora no le falta nada. En el viejito de la esquina, en el obrero que trabaja, el campesino, allá en la montaña. Él está en la ciudad, y en la sabana, está en los lagos, y en la cascada. Está en su pueblo, el que más lo extraña, y también desde el cielo, él nos acompaña. Está en su pueblo, el que más lo extraña, está en la ciudad, está en la ciudad, y también desde el cielo, le falta una ciudad, y también desde el cielo, el que más lo extraña, está en la ciudad. Gracias por ver el video.